12 del día Madrid Edificio De la compañía Ultra Plus Frente por frente Al Hotel Palace Al Hotel Palace Las campanas Avisan Que es mediodía Movimiento Movimiento importante En la puerta principal del hotel Alguna boda, algún almuerzo Algún lunch, algún break Madrid Hasta arriba Manifestaciones de la izquierda En el jardín vertical Mediodía Mediodía Los muñequitos Los muñequitos Los títeres Con sus trajes Típicos Festejan el mediodía Del sábado 23 Mientras tanto El tráfico No para Se está esperando Alguien importante En la puerta del hotel Las cosas de Madrid Son así Tenemos ahora 10 u 11 grados Venga Somos afortunados Bendiciones Música Música ¡Gracias!